Soy de tierra de caña, su carrera, su agua y su sol me bañan de hermosura Y aunque el dolor enseña la vida es dura, en amarme y amarla soy primera Yo soy mujer y canto cuando amanece, ante la adversidad que el pueblo vive No falta el represor que a mí me esquive, pero yo asumo mi voz porque lo merece El Encuentro de Mujeres es una iniciativa que se toma por poner a dialogar en términos de las luchas y la resistencia de muchas mujeres, organizadas y no organizadas Muchas de estas mujeres dentro de sus localidades, dentro de sus territorios vienen liderando procesos organizativos que toca visibilizarlos en términos de ir también potenciando un proceso que tiende a ser un movimiento social de las mujeres aquí en la región del Valle del Cauca Yo soy parte de todo este proceso organizativo de las mujeres en la región del suroccidente colombiano porque está convencida que justamente todo este proceso de los pueblos, de las luchas de la búsqueda de la dignidad para Colombia, de la defensa de la autonomía de la defensa de la soberanía nacional, de la defensa de nuestro territorio tiene sentido en la medida en que las dadoras de vida, las mujeres se comprometan y estén de corazón en este proceso cuando uno ve las posibilidades organizativas que tienen, por ejemplo, las mujeres de Triana las mujeres corteras de Caña, las mujeres del Pacífico colombiano y encuentra cómo seducen con su caminar, cómo seducen con su hablar cómo seducen al país entero pidiendo por favor, queremos seguir en este territorio amamos este territorio amamos porque hemos dado vida hemos generado tantas posibilidades entonces uno dice tenemos que estar hombro a hombro construyendo con mujeres, con niños, con hombres con todo el pueblo colombiano En ese sentido, aquí se encuentran mujeres víctimas de crímenes de Estado como el grupo de las mujeres de Triana el grupo de mujeres madres por la vida de Buenaventura están las mujeres que hacen parte del capítulo Valle del Cauca en especial de la ciudad de Cali víctimas de los falsos positivos también se encuentran las mujeres campesinas del municipio de Dagua están las mujeres indígenas también del municipio de Dagua mujeres que aquí en la ciudad de Cali han llegado víctimas del desplazamiento y que no han encontrado otro espacio y otro lugar sino aserse en los asentamientos de donde son revictimizadas prácticamente por toda la administración municipal que pues las marginaliza y las victimiza estigmatizándolas diciendo que en estos lugares se hacen bandas criminales que son un asidero de delincuencia común El Movise hace parte de iniciativas como esta del encuentro de mujeres por los DEX porque del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado hacen parte o la mayoría de sus miembros son mujeres mujeres que han sido victimizadas mujeres que reclaman sus derechos que tienen una propuesta desde la reivindicación de la verdad de la justicia de la reparación y de la no repetición de esos terribles crímenes digamos que esa es como la razón por la cual nosotros hoy estamos acá digamos compartiendo nuestra experiencia aprendiendo desde otras experiencias de otras mujeres de procesos de organizaciones sindicales de organizaciones de derechos humanos de mujeres que están reivindicando la vivienda digamos que como mujeres que hacemos parte también de la problemática social que vive todo este país a raíz del conflicto armado político y social pues también reivindicamos una parte de esos derechos y pues nos unimos con todas estas mujeres en esa reivindicación de derechos Triana, lo cual pasó la masacre del 2000 cambió totalmente ya no se tiene la misma confianza que se tenía antes antes uno podía salir a bailar venía a las 2 de la madrugada a las 2 de la noche uno vive y venía y ahora no ahora todo es restringido ahora nadie sale porque qué tal que el carro esté allá le pase algo lo maten va a ver quién lo mató ya no se puede ir para el monte también porque cuando uno va si no se encuentra un grupo encuentra al otro hay que no se puede así que hoy día nos estamos encontrando aquí con las otras mujeres por lo siguiente porque es que nosotras venimos reivindicando la memoria de nuestros seres queridos que masacraron y luego los tildaban porque habían pintado en las paredes este era este era lo otro pero no y la cosa no es así entonces nosotros ¿qué hacemos? ahorita mismo ahorita mismo estamos estamos con con Unison que es de Inglaterra estamos con el Movise entonces tenían que hacer parte de esas organizaciones porque nosotros ya tenemos voz y eco no solamente aquí en Colombia sino nacional e internacional esta iniciativa cuenta digamos con se ha logrado a través de una alianza de organizaciones defensoras de derechos humanos como Sintra Unicol la asociación Nómades y además cuenta con el respaldo el apoyo y el acompañamiento de una de una organización sindical que es la Unison de la región del norte de Inglaterra que nos ha apoyado y nos ha acompañado en este proceso a ver nosotros consideramos que Sintra Unicol no puede ser ajeno a todas las problemáticas que de una u otra forma se mueven en el departamento igual en Colombia digamos que nosotros somos un sindicato que tiene como referencia el tema de la educación pero tampoco vuelvo y repito somos ajenos a toda la problemática que se ve en todas las comunidades el problema de los asentamientos el problema de las mujeres porteros de caña entonces digamos que de una u otra forma nosotros nos adherimos a este proceso diciéndole a las demás organizaciones que Sintra Unicol está presente y que de todos sentido que sea viable presentarnos ahí estaremos ejemplo el comité de derechos humanos donde siempre están acompañando en todos los procesos de luchas y reivindicaciones en este momento nosotros hacemos parte de un comité que se llama comité de género que está escrito a Sintra Unicol y también nos adherimos a este proceso porque nosotros enfatizamos en que siendo un sindicato del sector educación pues nosotros estamos llamados a compartir todo lo que es el proceso de capacitaciones en este encuentro también haremos el lanzamiento de la agenda bitácora de vida que pretende recoger toda la dinámica del proceso de estos sectores de mujeres que participan en el encuentro y que también a la hora será como un documento de memoria histórica de lo que es el proceso del encuentro de mujeres por los derechos económicos sociales y culturales la agenda este es el lanzamiento de la agenda bitácora de vida y en el próximo encuentro ya será un documento que recoja todo el proceso organizativo de cada uno de los sectores que participan aquí en el encuentro y también será un documento de sistematización del proceso de memoria histórica del encuentro de mujeres con los derechos económicos sociales y culturales pensando en buscar un material que lograra testimoniar y evidenciar procesos de significación nacional e internacional decidimos acudir no solamente a la memoria sino a ese banco de datos que habían estado guardados ahí y era hacer un homenaje y desempolvar todas esas imágenes y hacer un ejercicio que se planteó desde una perspectiva básicamente creativa donde la sensibilidad permeara el significado mismo de esa bitácora los elementos que utilizamos para lograr hacer una imagen se pensó en una calidad iconográfica donde la mujer fuera el centro donde gravitaran todas esas experiencias desde el color mismo ese verde profundo que pronuncia la naturaleza la cobija que bordea el rostro de esas damas pintadas como una mariposa monarca y el cabello que es un recorrimiento ceremonial de un camaleón donde se muestra la diversidad apuntando siempre a la luna en un acto ritual para perpetuar ese significado de una mujer luchadora vital y transformadora mujeres nos levantamos porque yo soy libre mujeres nos levantamos soy trabajadora mujeres nos levantamos enteras y sin reclamos y con el alma cantamos que somos libres sin amos mujeres nos levantamos enteras y sin reclamos y con el alma cantamos que somos libres sin amos mujeres nos levantamos enteras y sin reclamos y con el alma cantamos